Danilo Danilo tiene dos quereres y no los puede entender Danilo con dos amores tiene que vivir Él tiene el amor sincero y sacrosanto de su esposa Y tiene el amor de fuego y amor candente en la otra Vive la vida pensando hallar una solución Pongo pero sigue batallando su corazón Bandido ¡Qué lío! Danilo tiene dos amores y no ha perdido el hilo Tiene otra por ahí si su negra no llega a saber Matrimonio destruido Danilo tiene dos amores y no ha perdido el hilo Danilo, 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 mi Danilito Cuidado con el vecino Danilo tiene dos amores y no ha perdido el hilo Que no lo vayas a ver y de ti digan falsos comentarios Después te busques un lío Danilo tiene dos amores y no ha perdido el hilo Dos amores tiene mi compa y Danilo Pero que bien lo sabe entender ¡Ay! ¡Mira, Danilo, Danilo! ¡Mira que te quedas con la ventana! Naticamente Para que bailen Para que bailen ¡Suscríbete al canal! Danilo tiene dos amores y no ha perdido el hilo. Oye, que yo no quiero que nadie sepa que yo camino, camino, camino con esos dos amores. Danilo tiene dos amores y no ha perdido el hilo. Danilo tiene dos amores y no ha perdido el hilo. Danilo tiene amor, tiene amor de fuego en la ópera y amor sincero en su mujer. Danilo tiene dos amores y no ha perdido el hilo. Si tú supieras que a mí Danilo, que a mí Danilo, que a mí Danilo, ahí los adora los dos. Danilo tiene dos amores y no ha perdido el hilo. Como Danilo lleva en su mente a tus dos amores, ahí no ha perdido el hilo. Danilo tiene dos amores y no ha perdido el hilo. Danilo tiene dos amores y no ha perdido el hilo. Un saludo. Danilo tiene dos amores. Danilo tiene dos amores y no ha perdido el hilo. Gracias por ver el video.